Aunque reconoció el trabajo realizado durante el primer año del gobierno estatal, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, demandó redoblar el paso y cristalizar los proyectos prometidos. El líder de la bancada PRI está resaltó la disposición del gobernador y dijo que en el primer año siempre es de aprendizaje, adaptación y definición de planes, por lo que se espera que a partir de ahora acelere el paso y avancen los proyectos que ha planteado el gobierno estatal.